de las elecciones presidenciales aquellas organizaciones o partidos políticos que quieran correr contra el actual Frente Sandinista de Liberación Nacional y otros partidos instituidos en nuestro país. Sin embargo, ¿cómo podemos interpretar esta resolución? Esa es la pregunta que nos responde en esta ocasión el señor Roberto Kurni, quien es presidente de Ética y Transparencia. Bienvenido, don Roberto. Gracias por acompañarnos. Muy amable. Una rápida aclaración. Soy un simple y humilde director ejecutivo, pero aquí estoy a tus órdenes. Un placer para nosotros poder conversar con usted. Y precisamente la pregunta es, ¿esta modificación o cómo podemos interpretar esta resolución del Consejo Supremo Electoral? Que pienso a manera personal, algunos la estaban esperando un poco antes y otros mucho más atrás. Mira, por sí sola es peligrosa y negativa en todos los sentidos. Primero, deja claro que el Consejo Supremo Electoral puede legislar, sin necesidad de que intervenga la Asamblea Nacional y que puede legislar sin siquiera hacer algún proceso de consulta con las organizaciones pertinentes. En ese sentido, el precedente que se esté estableciendo de un Consejo Supremo Electoral legislando en materia muy sensible es probablemente lo más grave. ¿Por qué? Porque podríamos decir que la reforma en sí, el cambio en sí, el hecho de que ya podés solicitar tu personería jurídica hasta seis meses antes de las elecciones en vez de un año obtenerla, en vez de obtenerla un año antes de las elecciones, como establece la ley, eso por sí solo vale muy poco, por la sencilla razón que supongamos que lo podemos ver como que se aplanó el camino, pero sigue terminando en la morgue. Mientras terminé tu proceso de solicitar personería jurídica en un Consejo Supremo Electoral como el que tenés ahorita, en realidad no te han dado nada, porque claramente lo único que haría el Consejo Supremo Electoral, que en este momento está al servicio de un partido político, es otorgar las personerías jurídicas que el partido político que manda en el Consejo Electoral en la totalidad de los cargos considerara conveniente. Entonces no es un Consejo Supremo Electoral que te va a dar o no dar la personería jurídica basado en tus méritos, sino en la conveniencia del partido de gobierno. En estas circunstancias, por más que ahora tenés seis meses más para tratar de determinar tu papeleo, ese papeleo hace que vos puedas hacer un lindo papeleo, cumplir todos los requisitos, y el Consejo decirte que no, porque no le conviene al partido de gobierno. Y por el otro lado también, podés quedarte en tu casa chiflando y durmiendo y de todos modos el Consejo te da una personería jurídica porque el Frente Saninista considera que eso es conveniente. Por eso te digo que esto no vale nada, es un precedente negativo y no vale nada mientras no venga la administración electoral de la ley electoral, que tiene que ser reformada, administrada por un nuevo Consejo que entregue garantías. Ahora, ¿realmente es legal o constitucional el que el Consejo Supremo Electoral haya realizado esta resolución sin consultar antes o sin tener un proceso previo en la Asamblea Nacional? Claro, no, entre juristas es claro que estamos hablando de una cuestión inconstitucional, pero hay un lado práctico de la ley, hay un lado práctico de la Constitución y es que la Constitución termina siendo lo que la institución a cargo de interpretarla decida que es correcto. Y en este caso cualquier recurso que se metiera contra algo que es claramente inconstitucional desde el punto de vista dogmático-legal, esta Corte Suprema le daría pasada. Sobre todo por el asidero, ¿no? Hay artículos, casi todas las leyes orgánicas contemplan que las instituciones sujetas a la ley orgánica tienen un artículo que les permite abordar aquello que la ley no aborda, cualquier imprevisto de esa naturaleza. En este caso está yendo mucho más lejos porque esto sí está previsto. La ley dice un año y lo estás cambiando a seis meses y entonces no podrías estar hablando de un imprevisto, pero digamos que hay cierta dinámica de que en tiempos de pandemia, en tiempos muy exigentes, podrías tener este tipo de mecanismo. Fuera mucho menos complicado y menos controversial si el Consejo Supremo Electoral fuera una organización representativa, una organización legitimada, pero mientras esté a cargo de hacerle el trabajo sucio al gobierno, pues esto es parte del trabajo sucio. Por el otro aspecto importante es, se contempla este cambio del año a los cinco meses, pero no hay contemplado dentro de esta resolución reformas electorales. ¿Debería ir la oposición en el año 2021 a esas elecciones si aún no se contemplan reformas electorales? Obviamente esa decisión le tocará a los partidos políticos y a los competidores políticos y últimamente al ciudadano si siente que vale la pena, pero probablemente no se puede contestar eso de forma categórica en este momento. Si fuera a contestarlo uno en este momento, si no hay reformas está frente a una farsa. Pero bueno, con el 80% de la población a favor de un partido político o de una coalición o alineada contra el gobierno, pues habría, probablemente los partidos tendrían que sacar esos cálculos. Recordemos que uno puede, para ganar una elección limpia, la parte más sine qua non, la que no tiene reemplazo, es tener pueblo. Entonces muchas veces ocurre que tenés un lindo sistema legal, pero no tenés pueblo. Probablemente cualquier partido preferiría tener pueblo y no tener el sistema legal, porque entonces sí tenés chance de ganar o de por lo menos mover un poco la cosa. Entonces yo creo que es un tema para los partidos políticos y no es para este momento, porque va a ser bien interesante ver cuál es la voluntad de los ciudadanos de participar y cuál es el tipo de soporte popular que tienen los que podrían competir y el gobierno en ese momento. Esos van a ser los factores claves. Gracias a Dios esa decisión no tiene que ser tomada ahorita. Ahora, ¿podría esto también traducirse en más partidos políticos corriendo dentro de las elecciones y lo tradicional que se conoce aquí en Nicaragua? ¿Partidos zancudos? Bueno, no, si lo queremos, si queremos alargar la metáfora, lo que el Consejo hizo fue quitar el mosquitero que presentaba en este momento que tuvieras que tener tu personería jurídica un año antes o tenías que encontrar arreglos con las fuerzas existentes. El Consejo quitó ese mosquitero para dejar entrar, digamos, nuevas alternativas y siempre lo sigue controlando, porque en este momento, como te digo, vos podés tener más tiempo, te podés dormir seis meses y todavía ir a solicitar la personería jurídica, pero sabes dos cosas. Primero, te la van a entregar si el partido de gobierno considera, más allá de que cumplas o no con los requisitos. Y en segunda instancia, también te genera una especie de... Y en este sentido, el gobierno tuvo cuidado de anunciar un día antes a través de uno de sus voceros que la plática en la Asamblea iba, de todos modos, porque si hubiera ocurrido que en vez de reforma lo que tenías era esto, y sin pasar por la Asamblea, probablemente hubiera parecido como una súplica por más sanciones por parte del gobierno. Entonces, el gobierno aclaró que este era un cofite envenenado, pero que la negociación está calendarizada y que va a ocurrir durante, si cumple con su palabra, durante este periodo legislativo, es decir, más o menos, a máximo el mes de noviembre. ¿Qué debería tomar en cuenta la oposición en este sentido, preparándose, ¿no?, de cara ya a las elecciones del próximo 7 de noviembre? Bien sencillo, esto no, digamos, no cambia ninguna de las tareas ni de los retos que tiene enfrente tanto la oposición para construir o empujar porque se construya un aparato electoral y también el gobierno entender que esto no le compra ni oxígeno ni buena voluntad en aquellos lugares donde está tratando de controlar los daños. Perfectamente. Muchas gracias por haber compartido con nosotros en esta ocasión y, bueno, esperamos poder tenerle acá en otras ocasiones. A tus órdenes. Placer para nosotros. Pausa comercial y regresamos en breve, así que no se vaya.